Mi amor bonito Mi amor bonito No pasa nada si en todo el año no hay primavera Los días grises tienen su encanto si uno lo viera Para arreglarlo siempre inventamos una manera Que se te olvide el día de mi cumpleaños Que se te olvide si una vez te hice daño Que se te olvide mi voz y el color de tu pelo Nuestra ocasión y el blanco frío de un invierno Que se te olvide todo, que se te olvide todo Menos que yo te quiero Voy a escribir un manual para conquistarte Todos los días me encargo de recordarte Si fuimos a la playa domingo en el parque Y todos los cuentos con sus detalles Tu mano puesta en la mía es lo más perfecto A donde quiera que vayas yo no te suelto Mi plan favorito Solo tú mi amor bonito Que se te olvide el día de mi cumpleaños Que se te olvide si una vez te hice daño Que se te olvide mi voz y el color de tu pelo Nuestra canción y el blanco frío de un invierno Que se te olvide todo, que se te olvide todo Menos que yo te quiero Eres mi debilidad La fuerza de mi ser Si algo me hace bien Es amarte de verdad Porque hay algo en tu mirar En tu mirar Por eso decidí Que no te voy a soltar Que se te olvide El día de mi cumpleaños Que se te olvide Si una vez te hice daño Que se te olvide Mi voz y el color de tu pelo Nuestra canción y el blanco frío de un invierno Que se te olvide todo Que se te olvide todo Menos que yo te quiero Que se te olvide todo Que se te olvide todo Menos que yo te quiero Que se te olvide todo Que se te olvide todo Gracias.